Buenas tardes, Rosemarita Apia para recomendarles el libro de la semana del 5 de junio del 2021. La hija perdida de Lucinda Reiler. Conozcamos a la autora. Lucinda Reiler nació en Irlanda. Sus libros han sido traducidos a 37 idiomas. Ha vendido más de 30 millones de libros. Ha hecho una saga con mucho éxito. Desde la primera novela de las Siete Hermanas, sus libros están en los primeros lugares del New York Times. Ha alcanzado un éxito inusitado y las Siete Hermanas es la historia de varias niñas que fueron adoptadas, inspiradas en la constelación del mismo nombre. Cada nuevo título se va al primer lugar de venta. Pero esta espera que tienen los lectores por cada libro ha sido muy beneficiosa para la autora y ya una productora de televisión ha firmado un contrato para llevarlo a la pantalla. Además, la saga de las Siete Hermanas tiene otros títulos. Tiene La Rosa de Medianoche, El Secreto de la Orquídea, El Secreto de Elena, entre otras. Tiene La Mansión de las Mariposas. Yo la leí, quedé fascinada. Yo la comenté entre los libros de la semana. La primera novela surge un misterio en cada una de las diferentes historias. Van de una generación a otra. Y de un país a otro porque es una historia misteriosa con un padre, con un pasado secreto. Entonces, durante toda la novela se va construyendo un misterio cada vez mayor y la pregunta, leyendo las seis historias de las seis hermanas, ¿dónde está la séptima hermana? Es la hermana perdida. La hermana perdida nos lleva a diferentes lugares del planeta. Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Francia, Irlanda. ¿Cuál es la pista que se tiene para encontrar a la séptima hermana? Una sortija de esmeralda en forma de estrella. La novela tiene un fondo histórico, la guerra de independencia de Irlanda, con un personaje muy atractivo, Michael Collins. Una fuerza impulsadora en el movimiento de independencia. director de inteligencia de la ira, que hace una red de espías. Bueno, no les cuento más. La séptima hermana no los dejará indiferente. Y hay otro misterio por resolver. Esta es la recomendación que les hace Rosemary Tapia, la séptima hermana de Lucinda Riley.